Con alrededor de 70 firmas de Ciudadanos, Fidencio Hernández, líder del movimiento El Barzón, entregó este viernes un pliego petitorio para la apertura del diálogo este próximo 24 de abril entre autoridades y ciudadanos acerca del tema del programa de verificación vehicular en Puerto Vallarta. Si bien este pliego petitorio sería entregado a la representante del gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta, Susana Rodríguez Mejía al final lo recibió su asistente Araceli Velasco, ya que la funcionaria estaba en un evento en la zona naval. Este viernes la Unirse de Puerto Vallarta abrió sus puertas con normalidad pese a la manifestación que se convocó en contra del programa de verificación vehicular, por lo que en punto de las 8 de la mañana, Fidencio Hernández llegó a la Unirse en donde colocó algunas lonas en repudio al programa de verificación y entre los mensajes decía lo siguiente. Enrique, un día no muy lejano serás pueblo igual que nosotros y no podrás estar entre nosotros y será muy triste para ti. Se convocó a la gente a que acudiera fuera de la unirse para firmar este pliego petitorio que contenía cinco puntos. El primero, que Puerto Vallarta debe de ser excluido de dicho programa de verificación, ya que por su condición geográfica goza de la renovación del aire de todos los días. Además, dicho programa puede ahuyentar al turismo, ya que Puerto Vallarta vive del turismo. Dos, las fuerzas estatales dejen de resguardar un inmueble privado, puesto que los recursos que se emplean para cuidar el verificentro los pagamos todos los jaliscienses con nuestros impuestos y no obtenemos ningún beneficio a cambio de ello. Tres, exigimos que un representante del gobierno en turno se siente a una mesa de diálogo el 24 de abril a las 12 y media en el Salón de Usos Múltiples de la UMA. Cuatro, la verificación debe de ser voluntaria, gratuita y no persecutoria. Debe premiar al ciudadano que decida adoptar dicha medida y no perseguir. Es imperante que se quite la cláusula que pretende retirar los vehículos que no pasen las pruebas. Y cinco, los centros de verificación deben de ser verificados y si no cuentan con su debida normatividad, sean clausurados. Por más de una hora y media estuvieron recaudando firmas, entre ellos acudió el regidor de Morena, Ruperto Andrade. A las 10 de la mañana se juntaron alrededor de 70 firmas, sin embargo, se llevó el pliego petitorio al centro de verificación para que más personas lo firmaran. Al respecto, Fidencio Hernández dio unas palabras. Nos sentimos contentos porque al final el objetivo se cumple, no hay desmane, no hay desorden, hay una apertura, por lo menos aquí en la unirse de los representantes del gobernador. Esperemos obviamente que él también así lo sea, porque sabemos que el gobernador tiene su carácter, pero bueno, somos el pueblo gobernado que en este momento, y si él sigue con ese contexto, pues no nos representa. Entonces, cumplimos el cometido, lo del pliego petitorio, y estamos esperando que nos llamen para que nos confirmen la asistencia a las mesas de trabajo. Advirtió que, si no se le da la seriedad a este pliego petitorio, seguirán las manifestaciones en Puerto Vallarta. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.